A ver, ya cuando estamos advirtiendo que alguna situación el físico te juega malas pasadas y decís, a ver, ¿qué pasa con Rafa Nadal? Rafa Nadal, lo que todos queremos es que Rafa... Instagram de Rafa Nadal en donde dice habla todo durante mi último partido en Brisbane tuve un pequeño problema en un músculo que, como sabéis, me estuvo preocupado. Una vez que llegué a Melbourne tuve la oportunidad de hacerme una resonancia magnética y que tengo un micro desgarro en un músculo, no en la misma parte donde tuve la lesión y esa es una buena noticia. Después vemos si es una buena noticia porque se te está rompiendo otro músculo. Ahora mismo no estoy preparado para competir al máximo nivel de exigencia en partidos de 5 sets, por lo tanto, vuelvo a España para ver a mi médico, recibir tratamiento y descansar. He trabajado muy duro durante el año para este regreso y, como siempre mencioné, mi objetivo es estar en mi mejor nivel en 3 meses. Dentro de la triste noticia para mí, por no poder jugar frente al increíble público de Melbourne, esta no es una mala noticia y todos seguimos siendo positivos con la evolución de la temporada. Tenía muchas ganas de jugar aquí en Australia y he tenido la oportunidad de jugar algunos partidos que me han hecho muy feliz y positivo. Gracias a todos por el apoyo y hasta la próxima. Y hasta pronto, Rafa. Rafa. Ahí estamos, bueno. Salud y pesetas para Rafa Nadal. Salud y pesetas para Rafa Nadal. Bueno, escuchame.